El hecho se reportó la mañana del sábado sobre la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango. La víctima es don Eusebio Ixco Hilarios, de 60 años. Él es originario de la aldea Parrachac, San Bartolo, Aguascalientes. Queremos indicarles que él se trasladó con una herida cortante en lo que es la parte occipital de la cabeza, presentando también en lo que es anisocardia y trauma craneal. Esa persona que vive en la sala de shock del Hospital Regional de Occidente. Queremos indicarles que un microbus urbano con placas comerciales 097BGP, fue el que, según manifestaron curiosos en el lugar, fue el que lo pasó atropellando. Hasta el momento se entró estable en lo que es la sala de shock. Como ya es costumbre, el piloto del microbus se dio a la fuga. Únicamente atropelló a esta persona por el exceso de velocidad, la que actualmente no es controlada por las autoridades de tránsito en el municipio.